Tres personas quedaron heridas en un accidente de tránsito. Ocurrió en las calles Chimborazo y Olmedo en el centro de Guayaquil. Según testigos, el choque entre un automotor y un bus de la metrovía habría sido por exceso de velocidad. El impacto había dejado sus rastros en la vía exclusiva de la metrovía. Que se pasó la roja y cogió el carro rojo. Las personas que andan en la metrovía tienen que tener más precaución. Según testigos, preocupa que algunos conductores no respeten los semáforos. Ni la velocidad permitida. Más aún que poco a poco se incrementa el flujo de transeúntes en el centro de Guayaquil. Pero ellos andan así, a la volada. Entonces imagínense, ahorita fue una señora, un carro. Imagínense cuántos niños que hay aquí. Ahora que viene noviembre, diciembre, las personas salen con sus hijos, con sus fundas. Imagínense el resultado. Como siempre, andan. No respetan al padre. Si el carro va pasando, no respetan. El hecho sucedió en las calles Olmedo y Chimborazo dejando a tres personas heridas. Se trata de un accidente entre un vehículo de la metrovía y un automotor particular. El hecho congestionó momentáneamente el casco comercial. Estas personas heridas son pasajeros de la metrovía, con los que ya fueron llevadas respectivamente a las casas asistenciales. El otro vehículo, un perjudicado aparentemente causante el accidente, abandonó el lugar de los hechos. Se desconoce su paradero. Las personas involucradas en el suceso fueron detenidas. Los afectados, llevados a casas de salud, además de trasladar los vehículos hasta los patios de la Comisión de Tránsito del Ecuador, para investigaciones. Que no manejen con la velocidad inadecuada, que manejen con la velocidad adecuada, para que no pueda ocurrir lo que acaba de ocurrir en este momento. Informó Julio César Saona.